El niño atacó. Evidentemente, la Guardia Civil, como pueden ustedes imaginar, los investigadores no dan ningún crédito a esta hipótesis y más bien se centra en el carácter psicopático de esta individua, incluso a la posibilidad de que contase con ayuda de terceros para cometer este crimen. En las últimas horas, la verdad es que han aparecido detalles que yo creo que el público tiene que conocer, nuestros oyentes y espectadores, porque nos perfilan un poco este tipo de individuos. En el caso de esta persona, desde luego, está claro que desde su llegada a España, pues a lo que se ha dedicado es a la rapiña y al crimen. Ese sería un poco el resumen. Bien, Jessica, que es hija de un hombre con el que Ana Julia Quesada mantuvo una relación de pareja en 2012 y que conoció en un burdel y ya ha fallecido, ha afirmado que la detenida por el asesinato del niño Gabriel Cruz vació las cuentas de su padre, estando él ingresado, y se compró un piso en República Dominicana a su costa. En una entrevista ha explicado que su padre tenía varios negocios y que Ana Julia vivía de él. La echaron de la carnicería, en la que trabajó después, y empezó a vivir a todo trapo. Se quiso casar con mi padre dos días antes de fallecer. Además ha apuntado que estando su padre enfermo, Ana Julia le tuvo un día entero en casa sin llamar a una ambulancia y cuando encontraron al hombre había padecido una trombosis. Ella, mientras tanto, estaba jugando al buscaminas y lo único que hizo por él fue comprarle botellas y tabaco. Al parecer, interpuso varias denuncias contra Ana Julia, incluidas relativas a un chantaje con las joyas de la familia, hechos que habrían ocurrido en el año 2012 y que todavía están en el juzgado. Mientras tanto, la Guardia Civil ha retomado la investigación por la muerte de esa otra niña, hija suya, que se había venido desde la República Dominicana con ella, y que en un principio era un accidente, había caído desde un séptimo piso. Ahora ya, pues, lógicamente, se está investigando también cómo ocurrió todo aquello. Bueno, nos trazan un perfil de esta persona bastante concreto. Yo creo que a estas alturas ya conocemos bien al sujeto y lo que ha salido y lo que tiene que salir, porque cada día vamos conociendo datos que son más espeluznantes. La carrera que lleva esta señora ha desembocado en lo que ha desembocado, en un crimen absolutamente horroroso, horrible, y demuestra la personalidad de esta mujer. Esta mujer que es fría, es una mujer, bueno, ahora la última ya es que lo mató en defensa propia, claro, eso no se lo cree ni la Guardia Civil ni nadie que tenga dos dedos de frente. Obviamente, lo que está intentando, como aparece hoy en la prensa, es evitar la presión permanente revisable, si es que antes no se la cargan estos partidos políticos que quieren quitarla. Que ese es otro debate diferente. Pero vamos, en cuanto a la personalidad de esta mujer, pues yo lo que espero es que pase mucho tiempo donde debe estar, que es en la cárcel y alejada de la sociedad. Porque lo único que ha producido es mucho daño, no solo a esta familia, que por supuesto, y además un daño irreparable, sino a otras familias como estamos viendo. Hay dos cosas, no sé si colaterales o no, pero uno, una de mala, le intitúo a la justicia. Es decir, si a una causa que esta mujer tiene, el daño de 2012 hasta la fecha, si esto se hubiese resuelto seguramente, a lo mejor algún tipo de situaciones no se hubiese dado. Me parece que esto es una reflexión, digo, con independencia, no sé si en caliente o en frío, pero no puede ser que una denuncia respecto a unos hechos pasen cinco años, no se resuelva, y luego al final, ¿quién? Las responsabilidades a quién se las pedimos, ¿no? Al maestro Armero, es que es tremendo. Y luego, a mí particularmente ya lo que me molesta es que se haga, pues no sé cómo llamarlo, es decir, un mal show en los medios de comunicación, en algunas televisiones, en el espectáculo del sufrimiento ajeno, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y por tanto, me parece que estas cosas también tenemos que hacernoslo mirar, ¿no? Es decir, oiga, bastante drama tiene ya esa familia, como para que encima desde las televisiones, digo, televisiones es fundamental porque es lo que se visualiza, ¿no? Y es un hecho... Televisiones públicas también. Sí, sí, todas, ¿eh? Es decir, bueno, pues se dediquen un poco a hacer caja con este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, porque hay un momento en el que termina el interés general y lo que empieza es otra cosa. Claro, es un morbo totalmente insano que no conduce, pues nada más que a eso, a aumentar las audiencias. Está, yo creo que eso habría que hacer una reflexión en esa materia, ¿no? Pero vamos, aprovechando, más allá, mi condolencia, mi abrazo a esa familia y lo que le están pasando y que, bueno, la justicia actúe, ¿no? Con todo el rigor que tiene que hacerlo. Pero dejar que la Guardia Civil actúe, que haga su investigación y ya está, ¿no? Y no seguir alentando este tipo de situaciones que yo creo que a veces son ya mórbidas, ¿no? Eduardo. Bueno, a mí me gustaría centrarme en el aspecto político-penal del asesinato de esta criatura. Ayer hubo dos declaraciones absolutamente miserables que retratan a los personajes que las depositaron, que hicieron esas deposiciones verbales, como son el portador del PNV y Pablo Iglesias, deslizando abiertamente el endurecimiento del código penal, ese eufemismo con el que ahora llamamos a la cadena perpetua, que es la prisión permanente revisable, lo mismo que al aborto, se le llama interrupción voluntaria del embarazo. Estos eufemismos de esta sociedad que nos hemos dado a nosotros mismos, que es un repugnante tsunami de almíbar, duduá de muñequitos de peluche, de velitas, de manitas unidas y de cánticos muy cursis, todos a coro y todos llorando delante de una cámara, decían estos dos miserables que la cadena permanente revisable no ha evitado que este niño muera, con lo cual es absurdo. ¿Desde cuándo la función del código penal es evitar que se perpetren delitos? Es absurdo. La función del código penal es castigar, penal, código penal, castigar al delincuente. Es una reflexión a la altura de sus votantes. Es una reflexión a la altura de sus votantes y a la altura de ellos mismos. Trasladado a otro ámbito de la vida, pues bueno, como ese stop no evita que uno de cada 100 conductores se lo salte, pues vamos a quitar el stop. Vamos a quitar el stop, que no sirve para nada. Claro, porque no es... Como hay gente que roba, legalicemos el robo. Claro, como hay gente que roba, legalicemos el robo. Mire usted la cadena perpetua, que además esto que se está tratando de derogar no es una cadena perpetua. Ayer teníamos en el gato por la noche a un catedrático de derecho penal, por lo visto uno de los penalistas más importantes de España, que decía que a los 7 años, con la cadena permanente revisable, a los 7 años pueden empezar a disfrutar de permisos y a los 10 años acceden a la prisión tutelada, fuera de la cárcel... A tercer grado. A tercer grado, a tercer grado abierto ya. O sea, que la cadena perpetua es lo que es. Y aquí nos pensamos, pues todos estos legisladores, excepto en este caso los del Partido Popular, que no digo yo que por interés social, pero sí el interés electoral, pues están haciéndole creer a la gente que la cadena perpetua es poco más o menos que una pena medieval, una pena digna de un régimen totalitario fascista, y de eso nada, la cadena perpetua es una pena que rige en la práctica totalidad de los países democráticos. Absolutamente. Pero aquí nuestro vecino francés se pone muy más lejos. En todo. Pero vamos a ver, pero ¿desde cuándo el objetivo del Código Penal es que una hija de puta como esta, como la negra, como la llama la Guardia Civil en sus pesquisas, se haga ingeniero de telecomunicaciones en la cárcel? Eso es. Y salga convertida en un ingeniero de cohetes y vayamos con ella a trabajar a la NASA, pero ¿de qué estamos hablando? Se ha perdido por completo el enfoque... Este personaje siniestro, turbio, tiene que entrar en la cárcel y salir en una caja de pino cuando muera de muerte natural en la cárcel. En algunos países democráticos lo haría. Lo haría. No solo hay cadena perpetua, no hay pena de muerte. En Estados Unidos, el asesino de John Lennon, todos los años, sus abogados, que lleva ya... Sí, claro. Fíjate cuándo fue asesinado John Lennon, en los años 80. Lleva 50 años. O 40 años. Todos los años, sus abogados piden que salga de la cárcel. ¿Qué hace el juez norteamericano? A ver qué dice la familia. Y la progresista Yoko Ono y el progresista hijo de John Lennon dicen que no, que se pudra en la cárcel. Pero, 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 ¿qué es esto que el portado del PNV y el de la coleta vengan dándonos moralina demagógica y estúpida diciendo que el Código Penal no ha evitado que sea asesinada esta criatura? Pero ese es el nivel, Rafa. En seguida escuchamos otra vez al resto de tertulianos, pero un brevísimo comentario. A mí me ha ocurrido al frente de esta tertulia algo que también Eduardo ha experimentado muchísimas veces y que suele pasar y es muy curioso verlo. Cuando yo he dicho en esta tertulia que la izquierda española y la izquierda política, o sea, el Partido Socialista, Podemos y estos partidos, tienen una sospechosa proximidad o cercanía afectiva con los delincuentes y con los terroristas, cuando en la tertulia hay alguien de izquierdas que está cerca de sus planteamientos, veo que se ponen muy nerviosos, que se mueven en el asiento porque les incomoda mucho esa frase. Pero esa frase no es una invención de este periodista ni de Eduardo ni de nadie. Esto es algo comprobable todos los días. Y en el tema este, en el tema penal, es donde mejor se aprecia. Es decir, la izquierda política nunca habla de las víctimas. Es que les da igual la víctima. No escucharán ustedes a un político de izquierda de este país hablar de las víctimas si no es de una manera retórica. Y puramente alusiones genéricas que no tienen la menor importancia. Pero nunca piensan en el dolor de las familias. En las familias destrozadas. Absolutamente. Estos padres no pueden ya levantar cabeza. Son muertos en vida. Son zombies desde este mismo momento. No se puede uno curar de la muerte traumática de un niño de 8 años de esta manera. Pero ellos siempre están pensando en la, entre comillas, reinserción del delincuente. Del asesino. Siempre piensan en el reo. Jamás se ponen en el dolor de las víctimas. Hombre, yo creo que esa actitud define perfectamente a un dirigente político y a un partido. Y a unas ideas. Porque es muy russoneana la izquierda en eso. Ese hombre nefasto que fue Juan Jacob Russo con el cual la verdad permanente dejó de serlo. Pues es muy russoneana. El buen salvaje. No, mire usted que no. Que no. Que una tipa como esta que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho más el currículum que la acompaña pues debía estar en la cárcel pero a perpetuidad. Es carne de presidio. Y ya está. Entonces la izquierda siempre considera que es que el criminal, el delincuente es una víctima social. Sí. Es víctima de la sociedad. Es malo porque la sociedad la ha hecho malo. No, mire usted. No. No. Con lo cual va a la identificación inconsciente de pobreza con delincuencia. Y de eso nada. Efectivamente. De eso nada. La gente pobre, la gente con pocos recursos económicos, la gente que las pasa canutas para llegar a fin de mes para vestir y alimentar a sus hijos, esa gente no es el nido de la delincuencia. Ni muchísimo menos. Al revés. Esa gente efectivamente como el profesor. Al revés. Es gente muy honrada. Es gente muy honrada. Y que lleva la vida con mucha dignidad. Pero esto a la izquierda le encanta. Esa milonga a la izquierda le encanta. Es una mentira más. Sí. Viven de la mentira. Pero es lo políticamente correcto, lo de que queda bien, el papel de la inserción, tal, todo ese tipo de historia, lo de no hay que legislar en caliente, oiga, ni en el interior frío, hay que legislar bien y ya está. Yo creo que aquí, además, en este tema concreto que se va a votar en el Congreso de los Diputados, hay más idea de estas cuestiones. No es una cuestión solo de izquierdas. Quiere decir, es una cuestión de algo que para mí es incluso hasta más perverso, que es el tema independentista. Es decir, quien promueve esta situación ahora mismo es el PNV. Y, por tanto, en un pacto, que no sé si me remonto a Zapatero o a no sé dónde, donde hay que dar cobertura a los asesinos. Y en pleno término, asesinos. Sí, señor. Y ya está. A unos asesinos muy concretos, además. Claro, muy concretos. Sí, sí, de la banda terrorista, ETA. Vamos a dejar para que no haya ningún tipo de ambigüedad ni baj. Y todo lo que se está dando es una cobertura a esta situación. Se les dio entrada en el ámbito político a partir del pastereo que se hizo con las distintas marcas con las que han ido concurriendo las elecciones. Y ahí lo tienen, viviendo del presupuesto, cobrando y viviendo tranquilamente y paseándose, bueno, incluso mirando y amenazando con la vista a sus víctimas, porque hay víctimas que todavía viven y existen y tienen que aguantar el que les miren, el que les intimiden el sitio donde están viviendo. Me parece que esto realmente que no tiene razón de ser. Por tanto, ya más allá del ámbito de la izquierda y todo este tipo de cosas que es verdad, es que en este caso lo que se da cuenta es que al final el carácter independentista y secesionista trasciende el ámbito ideológico desde el punto de vista político. Tienes razón, José Luis, pero lo uno no invalida. No, 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 no. Lo que digo es que en este caso hay un plus adicional. Pero me interesa mucho subrayar esto porque desgraciadamente hay muy pocos medios de comunicación donde se diga esto de esta manera. Ni siquiera en los medios de la presunta derecha. Por eso a mí me interesa mucho subrayarlo. Hay un nefasto personaje del periodismo, bueno, la palabra periodismo ponganle las comillas que quieran, un tal Ignacio Escolar, director del diario Punto Es, vaya pájaro, que ha dicho textualmente que este discurso del odio hacia la asesina del pobre Gabriel, el discurso del odio de los medios de comunicación, dice él, está azuzado porque además de ser una presunta asesina es mujer, inmigrante y negra. Perdona, eso mismo, pero en sentido contrario lo dije yo, el domingo por la noche en Newstekio Pina. ¿Habéis visto que se movilizaran las feministas? Grupos, grupúsculos de feministas que cada vez que hay a manos de un hombre un asesinato de este tenor, toman las calles, no se ha movilizado nadie. ¿Por qué? Porque es inmigrante, mujer y negra. Si a Gabriel lo mata él, en caso de que lo hubiese tenido, el novio de la madre, hubiera sido un varón el asesino de esta criaturita. Seguiríamos con las manifestaciones. Seguiríamos desde el domingo con manifestaciones feministas y de grupos feministas, feminazis, LGTBI, ideologías de género, etcétera, etcétera, desde el domingo las calles de España tomadas por estos grupos. Pero ha sido una mujer emigrante, inmigrante, perdón, y además negra. Con lo cual tú has callado. Sí, sí, no ha habido ni un pronunciamiento. Ni un pronunciamiento. Nada. Tú has leído las declaraciones de este señor, pero hay otras todavía peores, que incluso, además es que no quiero hacerme eco de ellas porque es que son repugnantes absolutamente, echando la culpa de alguna manera al padre encima del niño. O sea, es que yo no quiero ni comentarlo porque es que se comenta por sí solo y delata a la persona que realiza ese tipo de declaraciones. También echo de menos ahora los que decían la semana pasada que los hombres eran violentos. Hombre, pues las mujeres también. Te quiero decir, no se es violento por ser hombre o por ser mujer. Hay personas violentas, hombres y mujeres indistintamente. Y decía Eduardo anteriormente el tema del Código Penal, el carácter represivo. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la función principal del Código Penal es reprimir las conductas que son contrarias al ordenamiento jurídico y que están tipificadas como tales en el Código Penal como delictivas. Pero además, no hay que olvidar una cosa, Eduardo, porque esto es una falacia cuando dicen el Código Penal, la prisión permanente revisable, no ha evitado la muerte de Gabriel. Claro, pero a lo mejor el Código Penal no solo tiene un carácter represivo, también tiene un carácter preventivo que a lo mejor evita otras muertes. Es decir, a lo mejor hay otros locos por ahí por el mundo que están pensándoselo y entonces, te quiero decir, igual que el Derecho Administrativo Sancionador, del que toma el Derecho Administrativo Sancionador, toma todos los principios del Derecho Penal, tiene un carácter represivo pero también tiene un carácter preventivo. Es decir, si tú tienes un stop y te lo saltas, sabes que puedes tener una multa de tráfico, si tú tienes un semáforo en rojo y te lo saltas, sabes que puedes tener 200 euros de multa y cuatro puntos del carnet de conducir. Es decir, ese carácter preventivo también del miedo cuida la viña también puede evitar otro tipo de muerte. No ha evitado esta porque locos ahí siempre, pero el que la hace la tiene que pagar y el que hace una brutalidad como la que se ha cometido en este supuesto de hecho que estamos analizando, desde luego tiene que pagarlo y no tiene que pagarlo con seis meses ni con un año. Es un sujeto que no está en condiciones de vivir en sociedad porque el currículum que lleva esta señora desde que llegó a España habla por sí solo. Y por último, por lo que decías de la izquierda, Rafa, es verdad que estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. La izquierda tiene una visión completamente alejada de la realidad. Es decir, se posiciona mucho más a favor de los reos de la víctima. Lo estamos viendo ahora en el debate político cuando quieren despenalizar del Código Penal pues prácticamente todo. pegar a la policía tiene que salir gratis en este país. No se puede injuriar al jefe del Estado, al rey, también no puede ser delito. se puede hacer aquí, puede hacer todo el mundo lo que le dé la gana y no tiene que estar nada tipificado en el Código Penal. Es decir, eso lejos de facilitar la vida, la paz social, lo que hace es volver a la jungla, a la ley de la jungla. O sea, ahí no podemos estar en el siglo XXI dejando que la gente haga lo que le da la gana porque es que la sociedad de por sí ya es suficientemente complicada, la vida social hoy en día es suficientemente complicada como para dejar a todo el mundo que haga lo que le dé la gana. Yo no digo que no haya libertad, yo soy el primero a favor de la libertad, pero la libertad tiene unos límites como todo en la vida que no puede acabar en el libertinaje. La izquierda lo que le gusta es el libertinaje, a mí lo que me gusta es la libertad y la libertad empieza por el respeto de los demás y por la convivencia social y eso es lo que no se hace en este caso. Luego hay otro, estando de acuerdo de la cruz a la fecha con lo que ha expuesto el profesor Adon Sotimón, hay otro matiz que a mí me ha irritado especialmente en la prosopopeya progresista dudúa que buenos somos todos porque esto es una maratón a ver quién es más bueno, a ver quién hace las declaraciones para parecer como más bueno. La apelación es que esto es venganza. Oiga, usted es imbécil. Usted que se sienta en un escaño del Congreso de los Diputados, usted que supuestamente ha estudiado, está en Ciencias Políticas, es licenciado profesor en Ciencias Políticas... No tiene ni idea de nada. ¿Cómo dice que esto es venganza? Vamos a ver, hagamos un poco de arqueología del derecho penal, del derecho en general, del derecho penal. La venganza, antes de que el Estado existiera, era un derecho, como el derecho a la legítima defensa. ¿Qué es lo que hace ese invento maravilloso del hombre que es el Estado? Pues el Estado le dice al individuo, cédeme, dame a mí tu legítimo derecho a la defensa propia y a la venganza, y yo castigaré los crímenes que se cometan contra tu vida, contra tu hacienda, contra tu honor. Seré yo, el Estado, el que en tu nombre y en el nombre de toda la comunidad, castigue a quien ha vulnerado tu honor, tu vida y tu hacienda. Yo, el Estado. Y de ahí nace el derecho penal. Sí, que alguien de izquierdas debería tenerlo claro. ¿Cómo que la venganza? Pues claro, cuando alguien era agredido en su vida, en su familia, en su hacienda, en su honor, tenía que defenderse. Antes del código de Hammurabi había... Claro, tenía todo el derecho del mundo a defenderse y a reparar el mal causado. Pero eso además lo hacen mediante una... Hasta que llega el Estado y dice no, lo haré yo en tu nombre. El monopolio de... Pero eso es, en el fondo, también la aplicación de una cosa tan obvia que es la justicia, ¿no? Claro. Que es la que sirva. Es decir, me parece que es bueno... Con mayúsculas. Sí, sí, es bueno hablar de justicia porque ante una situación de estas que yo entiendo que es como el que te haces una herida brutal, la única forma de que esa herida cierre es aplicando ese bálsamo que es la justicia. Lo cual no quiere decir que la herida vaya a desaparecer, no, pero cierra. Y cuando llueve, cuando cambia el tiempo, cuando llegan determinados momentos, esa herida duele y sigue doliendo. No se borra. Pero algo que sirve para remediar o tapar es la justicia. Y si no hay aplicación de la justicia por quien tiene la legitimidad de hacerlo, esto no funciona. Y esta es la clave. Vamos a hacer una pausa. Son las 8.56. Vamos a coger los cafetitos que vienen muy bien en un día lluvioso como hoy en toda España y continuamos en la tertulia. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. La sentencia del Supremo no cambia nada. Los gastos hipotecarios se pueden reclamar. Notaría, gestoría, tasación, registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el 1% del préstamo. Llama al 900 264 100 y reclama lo que es tuyo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. Aquí, la Inter. Aquí, la Inter. No te pierdas esta cita excepcional con tu familia. Lucha contra la pobreza infantil en España. Compra tus entradas desde 10 euros en el 902 24 48 48 en la web del Teatro Real o en sus taquillas. Cocina Mediterránea con toques renovados en Restaurante al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada. Pescados, arroces y carnes a la parrilla. Gran selección de vinos y una terraza para disfrutar todo el año. Restaurante al Punto, Avenida Machu Picchu 85, en Conde Orgaz, Servicio de Aparcacoches, Reservas 91 300 14 47 o al.85.com ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos. 91 032 69 47 91 032 69 47 El martes 20 de marzo, Miguel Durán estará en el Club de Amigos de Intereconomía para hablarnos del futuro de las pensiones en España. Tema de máxima actualidad y que nos preocupa a todos. No te lo pierdas y resuelve tus inquietudes de primera mano. Martes 20 de marzo, el futuro de las pensiones en España. Reserva tu plaza llamando al 91 616 24 64 o club arroba intereconomía.eu Radio Inter, la radio que esperabas. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter, dirige Rafael Nieto. La tertulia más mordaz en Radio Inter, la música de la mañana, la música de la mañana. Son las nueve en punto de la mañana, seguimos en directo en la tertulia de Buenos Días España. Vamos a escuchar, Joaquín, si te parece, al ministro Juan Ignacio Zoido, que hablaba ayer, bueno, pues un poco de estos detalles, de la prisión permanente revisable. Les recordaba que no ha sido el gobierno el que ha abierto este asunto, sino la oposición, el que quiere tumbarlo derogando en caliente, que es de lo que se está hablando ahora, de la derogación en caliente. No es el Partido Popular el que ha traído el debate en este momento, no es el Partido Popular el que ha cambiado de idea y de postura, no es el Partido Popular el que se encuentra solo, sino que tiene un gran respaldo y, como siempre se ha dicho, es para determinados casos y no para cualquiera, sino para esos casos tan graves como, insisto, en el único que se ha aplicado, un padre que mató a sus dos hijos. Está la oposición del gobierno, del Partido Popular, pero escuchen ahora a los nacionalistas del PNV, que antes lo decía José Luis Fernández Santillana, muy acertadamente. Atención a estas palabras, ¿eh? Dicen que esta, que la prisión permanente revisable puede llevar a un derecho penal totalitario, desigualitario, desproporcionado e injusto. O sea, ustedes calculen el matrix progre en el que vivimos, ¿eh? O sea, todo esto es una, todo esto es delirante. Cualquier parecido con la realidad no es ni siquiera coincidencia, es una cosa, pero escuchen, es Miquel Legarda del PNV. Tengamos en cuenta que somos el país del contexto de la Unión que tiene la tasa de delitos graves y no graves más bajas. La última memoria lo vuelve a confirmar, que tenemos las penas más altas de nuestro entorno, que tenemos los cumplimientos íntegros más altos y que tenemos la población penitenciaria en relación con la tasa de criminalidad más alta y los reclusos más ancianos en nuestras cárceles. Entendemos que una visión global de la potestad punitiva del Estado y de la sociedad en este momento no reclama en esta medida. Y otros que están, enseguida Eduardo, entramos en la valoración, pero antes vamos a escuchar a dos de los partidos que también están en contra de la prisión permanente revisable, que son el PSOE, escuchamos a Margarita Robles y a Podemos. Vamos a oír a la portavoz adjunta, a la portavoza, porque si es adjunta de Irene Montero será también portavoza, Ione Belarra. El que se esté produciendo esta utilización política en este momento determinado no ha sido como consecuencia de la actuación del PSOE, ha sido como consecuencia de un cálculo que yo creo que es un cálculo electoral, y lo digo también con dolor, porque hacer cálculos electorales en esta materia es complicado, tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. Bueno, creo que se está intentando hacer una utilización partidista del dolor, y yo creo que eso, como decía, es inaceptable. Creo que nosotros estamos aquí para proponer soluciones eficaces a los problemas graves, el problema de las violencias machistas o el problema de la violencia hacia la infancia, que es uno de los temas que yo trabajo más. Es un tema complejísimo. Esto en el mundo anglosajón le llaman la bala de plata, que consiste básicamente en que cuando hay una cuestión dramática que impacta emocionalmente de forma muy dura sobre una sociedad, la gente quiere soluciones inmediatas, quiere una solución para allá. Bueno, la estudiosa, se ve que se ha aplicado en la materia. Bueno, el mequetrefe este del PNV que ha hablado el primero en esta feria de estúpidos de audios que nos ha regalado, dice que tenemos el índice más bajo de delitos tanto graves como no tan graves, de los países de nuestro entorno, como dicen todos los cursis. Bueno, pues a lo mejor es porque tenemos un código penal que, como bien ha apuntado el profesor Alonso Timón, el miedo guarda la viña, ¿no? A lo mejor, entre otras cosas, eso, en caso de que sea verdad, que yo no lo sé porque no tengo la estadística, pero demos por bueno que efectivamente España tiene el índice de delitos graves y no tan graves más bajo de los países de nuestro entorno. A lo mejor es porque, gracias al código penal, hay mucha gente que se lo piensa antes de delinquir, sabiendo lo que le puede esperar. Así es. Pero fíjate, o sea, yo el otro día, me parece que he escuchado yo que era el padre de Diana Kerr, que estaba haciendo esa campaña de recogida de firmas precisamente para evitar que se tumbe la prisión permanente revisable. Y se dirigía, y se dirigía, y se dirigía, y yo creo que en bastante sentido común, ¿no? A Pablo Iglesias decía, oiga, usted que es tanto de sus bases, oiga, consulta sus bases, ¿no? Consulta sus bases, a ver qué opinan. Es decir, o sea, para algunas cosas, estos partidos políticos que van de progreso, entre comillas, es decir, sí, sí, hay que consultar las bases, hay que... Oiga, ¿y para estos temas? ¿No? O sea, esto lo decide el divino líder, con la divina líder alrededor, que está cómoda. Ayer tuvo en ese sentido un desliz la chati de Pablo Iglesias. Y Montera. Y Montera, su novia, pareja, amiga o lo que fuere, tuvo un desliz pidiendo un referéndum. Bueno, recogió velas rápidamente. Anda, bonita, venga, haced un referéndum al soberano pueblo español, si quiere o no, que los delitos como el de el asesinato de Gabriel, sean castigados con la cadena perpetua. Venga, venga, haz un referéndum. Bonita. A ver qué te sale. Rectificó y punto Montera. Y punto Montera. Es que como ella le llama M. Rajoy, y punto Montera. O sea, bueno, lo que está encima de la mesa es la discusión sobre la prisión permanente revisable. Y yo, en este sentido, y sin que sirva de precedente, tengo que darle la razón al ministro del Interior, cuando dice que el debate no lo ha planteado en este momento el Partido Popular. La prisión permanente revisable lleva ya tres o cuatro años vigente. Y en este momento lo que sí ha hecho el Partido Popular es intentar llevar una proposición de ley al Congreso, o un proyecto de ley, porque partirá del gobierno, para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable. Pero tenemos que decir varias cosas. Primero, la regulación actual de la prisión permanente revisable en España es bastante respetuosa con el artículo 25.2 de la Constitución y, por lo tanto, es perfectamente constitucional. A resultas de lo que diga el Tribunal Constitucional al respecto. Pero, vamos, desde mi punto de vista, sin conocer todavía la sentencia y sin que el tribunal se haya pronunciado, respeta escrupulosamente el artículo 25.2 de la Constitución. ¿Por qué? Porque, a pesar de las penas tan amplias que se establecen, sí que establece unos periodos de revisión, como su propio nombre indica, si esa persona se ha reinsertado socialmente o no se ha reinsertado socialmente. Porque aquí podemos estar hablando de muchas cosas. Pero, como decía anteriormente José Luis, hay que hablar de justicia con mayúsculas y, sobre todo, hay que hablar que, en determinados supuestos, el análisis que hay que hacer es el peligro social que suponen determinadas personas que no pueden vivir en sociedad. Es decir, esta persona que ha cometido este horrendo, este macabro delito de matar a un niño de ocho años, porque recordemos que este es un niño de ocho años, indefenso, a pesar de que ella diga ahora que le atacó, que puede hacer un niño de ocho años, una persona adulta, ni siquiera con gaza, es que no puede... Esta persona, si ahora no le dejásemos, bueno, pelillos a la mar, esto es una barbaridad, pero bueno, ha cometido usted un desliz, es una víctima social, efectivamente, como diría el de la coleta y cuatro más y punto montera, etcétera, etcétera, y diría, la dejamos en la calle, la dejamos en la calle, y esta señora, con el currículum que tiene, ¿quién te garantiza que a los seis meses no volviese a hacer alguna? Evidentemente. Si no de estas características, o peor, por lo tanto, el problema es que hay personas que no pueden convivir, que no garantizan la paz social, y por lo tanto, tienen que estar una temporada, esperemos que sea larga, y luego, si se pueden rehabilitar. Lo que quería decir es que la prisión permanente revisable es perfectamente constitucional en los términos en los que está regulada en la actualidad, que es una figura que está presente en todos los sistemas democráticos penales, y que no estamos ante... Parece que quieren hacernos ver, el derecho penal español es absolutamente garantista, muy garantista, el sistema penitenciario español es muy garantista. Estamos en un derecho penal posbecariano, no prebecariano, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, con sensatez, discutir, y sobre todo, la legislación en caliente. No, si los que quieren legislar en caliente son ellos, no otros. Los que quieren derogar, efectivamente. Ayer, Pilar Muñoz, no sé si la pudisteis escuchar. Fantástica, os estuve escuchando, estuvo, como siempre, sembrado. Para poder pronunciarse sobre determinados temas, una de las cosas que hay que conocer es la naturaleza humana y la naturaleza de las cosas.